¡Suscríbete al canal! Hola, hola, bienvenidos a Cultura TM, a este espacio digital en el que invitamos a diferentes artistas de la ciudad y, bueno, a otros que nos visitan también de otros lugares. Precisamente nos encontramos con uno que nos visita desde Valledupar, ¿o no? Y que además tiene una canción que a ustedes les va a encantar. Bueno, bienvenido a Cultura TM. Muchas gracias, Mo. Gracias por la invitación, por este espacio, por tu tiempo, tu disposición. Y claro que sí, estamos bien felices con el tema de las cartas, con todo lo que está pasando con ella. Bueno, él se llama Cam, no les había dicho, pero Cam es el artista número 22 en ese momento en Spotify. Bueno, ¿cómo has logrado? Hablamos un poquito de esa trayectoria musical que además creo que empezó con la producción, ¿cierto? Claro que sí. Mira, yo la música siempre ha sido empírica, siempre me ha encantado desde niño, desde pequeño. Aprendí a tocar acordeón, guitarra, empíricamente. Siempre me ha gustado, me ha gustado desde niño. Cuando pisé a los 15 años, hablé con mi familia y dije, esto es lo mío. Y había ido a Madrid, a Europa de vacaciones. Y me quise ir a un lugar donde sentía paz, tranquilidad, seguridad. Y me fui a Madrid a estudiar producción musical un año. Un año terminé de estudiar mis estudios de producción musical. Y cuando me iba a regresar a Colombia, hice a escala en República Dominicana, en Punta Cana. Me quedé dos días. De ahí conocí a lo que era mi equipo de trabajo anteriormente. Estuve con ellos tres años, tres años y medio, casi aproximadamente, trabajando con ellos de la mano. Sacamos un álbum que se titula Yo Soy Can de Sao, que tiene 11 temas. Tiene trap, reggaetón, balada, salsa. Tiene de todo. Queremos mostrar esa versatilidad. Y hace seis meses, seis meses aproximadamente, las cosas no iban caminando bien. No iban funcionando entre ellos y yo. Yo quería dar una imagen distinta hacia todo ese público. Un Can más sincero, un Can más real, un Can más orgánico. Porque al final, primero va la persona, antes que el artista. Y antes tenía en mente que era, no, Can es una cosa, Camilo es otra. Y no, no, no. Al final somos los mismos. Sufrimos de amor, de desamor, de ilusiones, desilusiones. Como todo el mundo. Y me vine, o sea, no conectábamos en muchas ideas que yo tenía. Y decidimos dejar de trabajar juntos. Terminamos la relación ahí. Y me vine hace cuatro meses. Cuatro meses, estoy aquí en Colombia. Llegué acá, me presentaron a Sock. Y como ya mencioné antes, primero la persona. Me pareció una gran persona, antes que un gran productor. Cam, pero a ti te ha rendido mucho la vida. ¿Vos cuántos años tenés? 22. ¿22 y ha hecho todo eso? No, eso es lo que la esfera es. Mejor dicho, cosas muy buenas. Hablemos de eso que has producido con So. Hay otros artistas y productores con los que has hecho cositas. Hablemos de cuáles canciones salieron al aire mientras estabas tú en ese proceso. En el álbum hubo muchas canciones que gustaron, de las 11, Reggaetón Lento, gustó mucho. La Salsa también. Nota Asesina, que era como un reggaetón bachateado. Pero, últimamente, te digo, quería dar esa esencia de, a mí las canciones son historias y tengo muchas historias porque he contado. Y esta es una de ellas, las cartas. Y cuando conocí a Sock, nos conocimos, conectamos mucho personalmente y decidimos trabajar juntos. Empezamos a trabajar. Llego al estudio y le digo, papi, mira, aquí está una carpeta. Hay más de 300 canciones aquí para que elijamos lo que queramos hacer. Oh, yo quiero hacer algo nuevo contigo. Vamos a hacer algo nuevo. Y las cartas las había escrito dos días antes de irme para el estudio con él. Le dije, esta canción la escribí hace dos días. ¿Qué te parece? Cogí la guitarra, se la canté y le conté la historia detrás de la canción. No, pero contándola, nosotros también, porque yo ya quiero saber de qué se tratan las cartas. Y, por supuesto, quienes nos están viendo en las redes sociales también. Mira, sencillo, las cartas es un tema que está hecho para esa persona, que tú le dices, o sea, una persona que tú solo entregas todo, das todo por ella, estás puesto para ella, esa persona está puesta para fallarte. Entonces, por más que tú, con tu vibra, con tu energía, trates de hacer lo posible, no pasa y no es culpa tuya. O sea, no tienes que decirle a mami, no me culpes a mí, yo te lo entregué todo. Te di todo de mí y no supiste valorar, o sea, no supiste dar la precio. Tremenda letra, tremenda historia tiene entonces las cartas, pero acá estamos viendo un poco de lo que es el video. Háblanos dónde lo grabaron y qué historia se cuenta ahí. Mira, el YouTube es de Cannes, lo pueden buscar, ahí están todos los 11 temas de las anteriores canciones, pero en este video yo me enfoqué en hacer algo distinto, en hacer algo más real, que conectara más, más orgánico. No quería hacerlo tan cargado, ni que hubiera mucha gente. Hacerlo más simple, más que todo, lo hicimos aquí en Medellín, lo hicimos en Copacabana, una finca en Copacabana. Ah, maravilloso, aquí muy cerquita. ¿Qué tal el clima en Copacabana? Oh, rico, delicioso, me encanta el clima aquí, me fascina. Es un clima perfecto. ¿Por allá hace más calorcito? En el RD sí, claro, 40, 40 grados allá todos los días. No, tremendo, yo no aguantaría. Bueno, Cam, cuéntanos, bueno, las cartas, qué resultados te ha dado hasta ahora esa canción y las proyecciones que tienes, por supuesto, con ella y con otras producciones musicales que, por supuesto, creo que las tienes ahí como un arrocito en bajo. Claro que sí, familia. Mira, las cartas realmente me sorprendió, porque Sam me dijo, papi, yo no quiero grabar más nada contigo, vamos a grabar el tema de las cartas que me estás contando, porque es muy real y para mí lo real es lo que funciona y realmente nos ha funcionado, gracias a Dios. Estamos muy agradecidos con todo ese público que ha aceptado el tema, que lo ha hecho parte de ellos. Salió la calle hace tres semanas y ya van dos millones de visualizaciones en YouTube. Ya estamos en el puesto 22, en el top 50 aquí en Colombia. Por ejemplo, en TikTok a mí me fascina, porque yo veo mucho TikTok y veo los challenges que están haciendo y la creatividad de las personas no para. Ay, no. Me sorprende todo el tiempo. O sea, ya tiene el challenge. Ya tiene el challenge, ya van, ¿qué? Y usted dice, ¿lo sabe o no? No, ¿está fácil o es difícil? No, no, está fácil. A ver, háganos un pasito, ¿no? O muéstrenos un videíto, ¿no? No, por ahí, está por ahí en las redes, vamos a ver si encuentro un videíto. Hágale, pues váyalo buscando, porque no, ¿cómo así ese challenge lo tienen que conocer? Porque así las personas se animan más a ir a YouTube, a buscar a Cam, a buscar las cartas y, por supuesto, hacer también ese videíto así súper bacano, súper chévere. A mí me encanta, yo soy súper mala, pero, pues, para hacer las coreografías, pero me encanta verlas, pues, TikTok es como un... No, sí, es muy fuerte. Es súper, ¿cómo se dice? Cuando uno es... Ah, como adictivo. Esa es la palabra. A ver, ¿se encontró algo por ahí o no? No, estoy buscando. No, nos va a dejar con las ganas de ver acá el TikTok. Bueno, entonces, como no lo encontró, mientras lo encontramos por acá, unas personas que están detrás de nosotros van a buscar ese video para yo mostrárselos. Cam, nos va a cantar un pedacito de las cartas, pues, eso sí. De una, de una, mi amor. Hágale, pues. Dice. Mami, no me culpes a mí Cuando tú no me valoraste Ahora otra persona es feliz Con lo que a la mierda tiraste Pero yo te voy a decir Que solita tú te quemaste Yo estaba puesta pa' ti Pero tú puesta pa' fallarme Como, mejor dicho, es tremenda dedicatoria Nosotros también pa' bailarlo, ¿no? Acá en Medellín ¿Ya salió a rumbear en Medellín o no? Sí, claro, por Provenza, por ahí Sí, a Provenza Provenza es uno de los, ¿cómo es? Barrios más cool del mundo Así está ya denominado Así que el que venga a Medellín Y no venga a Provenza Mejor dicho, no vino No, no vino Bueno, Cam, cuéntanos un poquito De algún referente musical Que vos tengas Yo sé que vos sos muy único Y cada artista está construyendo Por alguien que vos digas No, yo lo admiro Lo veo desde pequeño ¿Qué nota esa persona? Arcángel Arcángel para mí es como Es un duro Es un duro por su trayectoria El conocimiento que tiene Y cuando hablas con él Es como Un filósofo Sí Tipo es un No tengo mucho que decir Bueno, Medellín Medellín es considerada también Como la capital de la música urbana Sí, claro Pues después de Puerto Rico ¿Qué piensas hacer acá? ¿De pronto seguir produciendo? Sí Estoy trabajando con Sock ya de la mano Ya ahora En noviembre Pensamos soltar otro tema También con Sock Que es más perreo Más discoteca Para perrearlo bien en lo oscurito Eso O sea, rayar paredes Como se dice Ahí, tal cual Y seguimos trabajando duro Porque estamos terminando un álbum Estoy haciendo un álbum con Sock Un LP ¿Cómo se llama el álbum? ¿Podemos saber? Un LP Un LP es un LP como de ocho temas De siete, ocho temas Bien corticos Para que la gente Obviamente se identifique con cada tema Ya que lo elija Hay de todo Hay despecho Hay perreo Hay ciertas cositas interesantes ahí Bueno, entonces ¿Has radicado acá en Medellín? ¿O en Valle de Upar? No, no, no En Medellín Ya Yo estuve en el Como se te comenté Estuve en RD Y me vine allá hace como cuatro meses Cuatro meses estoy aquí ¿Ya has cuatro meses viviendo acá? Sí Ah, no, maravilloso ¿Sabes? Pero, ¿dónde es? No, ¿cómo te has sentido en Medellín? Rico, rico Las personas El clima Me encanta el clima de aquí Es un clima No sé, ni calor Ni frío Es como Está donde tiene que estar Sí, es maravilloso Sí, es maravilloso Bueno Cuéntanos Cam ¿Cuándo Tú escribes las canciones? ¿Se las escriben? ¿Cómo es ese tema? No, yo siempre hago parte de la composición Hay canciones que son de mi composición Solo Donde no dejo que a mí las toque Porque es algo personal Hay otras sí Donde obviamente Yo siempre he dicho Hay dos, tres cabezas Piensan más que una Claro Hay veces que sí Me siento como compositora Con Sock también ¿Cómo es ese proceso? Porque hay gente pues Que es súper bohemia Y entonces se va por allá al oscuro Y tiene su lapicito Y a escribir Así súper bohemio Con una noche bien estrellada A ver, ¿tú cómo eres? No, más natural ¿Cómo te nace a ti la inspiración? Natural Eso fluye O sea, voy en el carro Pongo pistas en el carro Se me viene algo Cojo el teléfono Lo grabo en notes Notas de voz Siempre estoy por lo general Activo O sea, escribiendo Se me viene algo Lo escribo Lo grabo Siempre estoy en esa Pero en el momento de composición En un estudio Siempre nos basamos primero En el concepto De lo que debemos hablar Si es desahogo Si es despecho Si es perreo Entonces nos enfocamos En la línea Y buscar buena lírica Y buena letra O sea, letra con sentido No que sea solamente Por tirar, por tirar Por tirar Y ya está Claro, eso es muy importante Y sobre todo Porque tú Pues Eres un artista urbano Pero también le metes Salsita Y otros Géneros musicales Hablemos de eso Que hiciste Bien salsero Esa salsa Fue Parte del álbum Yo soy can Desahogo Fue increíble Yo siempre voy a querer Es una salsa Memoria Por hacer una salsa Y cuando la De hecho La canción Es reggaetón Está en tres versiones Está en reggaetón Está en balada Y está en salsa Se llama Sola Y la salsa Decidí sacarla Con Yajaira Plasencia Una gran amiga Y cantante peruana Ya viví Gracias por el apoyo Y le hacía falta Le hacía falta El toque femenino A esa canción Realmente Está muy muy rica Tener que escucharla ¿Estás y bailas o no? Sí Ah Vean pues A Cam Lo tienen que seguir En las redes sociales Cam Como aparece en las redes Para que lo vean allá Bailando Cantando De todo No es que acá Bailamos mucho Claro que sí Mira Familia Cam Punto Oficial En Instagram Y tienen para allá Que estamos todos De activos ahí Van a ver lo loco que soy Ya yo Deje la parte Como que Obviamente somos artistas Tenemos que darle imagen Y todo Pero digo Yo soy más persona Entonces van a ver Van a encontrarse de todo Por allí me van a rotar El TikTok A ver ¿Cuáles son los numerales? ¿Cuáles son los numerales Con los que las personas Van a participar De ese TikTok De Cam Porque además De vuelve súper viral ¿No? Ya lleva 11.7 millones En tres semanas ¿De personas haciendo videitos? No De visualizaciones De visualizaciones Ay no Eso es mucha Muchas personas Esperen A ver Yo voy a ver Cómo es que es Este TikTok Acá Ahí hay todo Cada quien hace su ingenio Ah no Con razón No lo hizo No es que eso es para gente Que baile Mejor dicho Eso no es para cualquiera A ver Cómo lo busca Numeral Hashtag Las cartas challenge Sí Numeral Las cartas Cam Arroba Cam Bajo Oficial Pa' que chismoseen Que está Bueno Pa' los que Saben bailar Yo Mejor dicho Más o menos Bueno Cam Contanos Cositas Contanos Por ejemplo ¿Qué hace Cam En sus ratos libres? Porque vos Compones Y pensás Todo el tiempo Pero hay cositas Muy personales De uno ¿No? Sí Sí La verdad Es que ahora mismo El tiempo El tiempo Para mí es muy poco Para mí es muy poco Porque estamos con la prensa Estamos con todo Haciendo video Grabando Con shock Venimos ahora Con una gira Vamos para México Argentina Chile Uruguay Perú Ecuador Costa Rica Entre muchas más Que está por ahí en lista Pero en el tiempo libre A mí me encanta la playa Me encanta la playa Y me vine a RD Pero igual ya me quedé instalado Tengo la casa Aquí hay una playa Pero en el centro Venía la playa No tenemos Pero también te puedes Dar la vueltica por allá Bueno Yo me vine de RD Pero igual allá Duré mucho tiempo Quedé instalado allá Tengo la casa allá Y es increíble La percepción De los artistas Porque Siempre es duro Pegar más por fuera Que En donde tú naciste Sí Como es que dicen Nadie es profeta En tu tierra Eso Eso pasa mucho Con los artistas Paisas Que Obvio La rompen primero Por allá afuera Y cuando llegan acá Es como Pues Y lo logran Logran pues Como llenar un estadio O algo Es como No lo logré O sea Y si se sienten Como Pucha Si lo logro en mi tierra Ahora sí Soy Realmente Muy reconocido Bueno Cam Contanos De esos artistas Bueno Arcángel Cierto Arcángel Es el que a vos Se gusta Pero esos nuevos Que vienen así Detrás contigo ¿Tenés ahí Alguna colaboración Pensando? De momento Hay un par de colaboraciones Que se han puesto Sobre la mesa Pero O sea que No puedo mencionar aquí Porque Ay ¿Cómo así? O sea que Se vienen sorpresas Sí hay sorpresas Por eso les digo Que tienen que seguir En las redes sociales Porque si no lo siguen No se van a dar cuenta De todo eso Que usted tiene preparado Claro que sí Estamos manejando Y estamos hablando Con los manejos De cada artista Y haciendo la relación Haciendo el proceso debido Para que Para que se logre Para que se den ¿Qué quieres que la gente Cuando diga Ve Bueno porque uno tiene un artista Que uno dice Estoy como alegre Voy a escuchar ese artista O no Soy súper triste Voy a escuchar ese ¿Qué crees que la gente Puede pensar Para escuchar Las cartas Las cartas El tema de las cartas Sí No Despecho Ni el lic Y ya Un tequilita Un whisky Y Mami no me culpes A mí Ay Mejor Corta Mentira No corta Muchachos Por favor No escuchen eso Puro amor Y paz Cierto Siempre Tal cual Buena energía Siempre Bueno yo veo ahí Que vos tenés Varias cadenitas Tienes un gorrito Tienes las gafas ¿Cómo defines Tu estilo Tu estilo Tu outfit Es que el gorrito Siempre ha sido parte Parte de mí Parte de Can Desde su inicio Desde República Dominicana Desde antes de lanzar el álbum Siempre Yo amo los gorritos Es como una colección Entonces con cada outfit Me pongo uno diferente Nunca salgo sin gorro Es muy raro que me vea sin gorro Es como Ey allá O sea no le van a conocer En el aeropuerto Entonces bien Bien Esa me identifica bastante Y las prendas son normal Te vienes así como Relajadito Sí Depende Depende del momento De la situación A veces que toca Ponerse elegante A mí me gusta vestir mucho elegante Ni de camiseta Pero cuando toca Toca Entonces Depende del evento Depende Depende de todo Bueno ¿Cuál sería ese género musical Que vos decís Uy no A ese si no le arranco Pues Mi amor No te voy a mentir Que ninguno Yo estoy Yo estoy puesto Para hacer lo que sea Y es lo que me encanta Disfrutar Y meterme Y aprender De cada género Yo me morí para hacer una salsa La hice Hice una balada Que me encantan las baladas también Tengo pendiente por ahí hacer Quiero hacer una fusión Entre vallenato Y meterle Porque yo toca acordeón Entonces le dije Ah no es que Valle du Par Hay que grabar algo Con un acordeoncito A ver que metemos ahí Bien musical Bien musical Entonces no me cierro nada No me cierro las puertas Ni la posibilidad De ningún tipo de género Maravilloso Cam Bueno este es el momento Para que le hables A las personas Que nos están viendo En redes sociales Te vuelvas a presentar Yo soy Cam Síganme aquí Síganme allá Tengo las cartas El micrófono es tuyo Gracias mi amor Bueno familia Aquí se reporta Cam Gracias por apreciar el tema De las cartas Por hacerlo parte de ustedes Y van haciendo los challenge Que me encanta verlos Y en las redes sociales Y en las redes sociales Son en Instagram Es Cam.oficial Y la cuenta de Spotify Y Apple Music Todo es Cam Así que hay buena música ahí Eso es para ustedes al final Un abrazo gigante Los amo Cam muchas gracias Por aceptar esa invitación A Cultura TM Estamos felices De que nos acompañes De conocer ese talento Que hay en la ciudad Y también fuera de ella Y por supuesto Que elijan a Medellín Para seguir haciendo crecer Esas carreras tan maravillosas Gracias a ustedes Por estar conectados Con nosotros Y nos vemos En otro momento Aquí en este espacio Digital de Cultura TM